¿Te has preguntado cuánto tiempo más tenemos que esperar para que se reconozcan uno de nuestros derechos? ¿Te has preguntado si al menos les interesa reconocer alguno de nuestros derechos? Hace más de un año se presentó el proyecto de ley de Unión Civil entre personas de ningún sexo. Desde ese día, ciudadanos y ciudadanas de todo el Perú decidimos apostar por la Unión Civil. Porque consideramos que es un pedido justo. Para que más personas alcancen la igualdad. Para que más personas vivan con dignidad. Fue empoderador. Fue esperanzador. Fue trabajoso. Fue feliz. Pero también fue frustrante. Ha pasado un año y no siempre está hablando. Que esta semana, la otra, el próximo año. Que el 2014, que el 2015, que sigue el 2025. No quieren debatir la Unión Civil. No importa. Porque el cambio ya empezó. Lo hicimos nosotras. Lo hicimos nosotros. Ustedes. Lo hiciste tú. Debatiendo, saliendo del clóset. Siendo visibles. Hablándolo con la familia, los amigos, en el trabajo. Lo hacemos día a día luchando. Y vamos a seguir porque no nos conformamos. Porque seguimos lo justo. Y ante lo justo, no hay excusas para negarse. Nosotras y nosotros tenemos claro que lo que buscamos es igualdad real. Porque millones de personas, gays, lesbianas, bisexuales y trans, hoy o mañana no podrán realizar sus sueños. No solo por no poder unirse o casarse, sino por no poder acceder a empleo. Por no acceder a la igualdad. Nuestra lucha es grande y no vamos a esperar. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Nosotras sí. Nosotros sí. Súmate a la lucha por la igualdad. Súmate. Unión Civil ya. 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 Unión Civil ya.